hola a todos somos bebé qué pasa gente soy perillas y aquí estoy es verdad que este juego sobre todo el multijugador empieza a hundirse o hacer aguas por todos lados pero aquí nos mantenemos y en este caso os traemos un nuevo vídeo de top 5 unidades para multijugador en total world warhammer 3 que nos ocupa en este vídeo es esa facción de piratas zombies que tan simpáticos nos caen a todos costa del vampiro os prometo que habrá muchos no muertos muchos gustazos y sobre todo mucha pólvora quizá os parezca una pregunta curiosa pero alguien podría explicarme por qué estoy aquí y la primera unidad que vamos a mostraros en este top 5 es la unidad de renombre de la peña de artilleros piratas zombies con arcabuces la mancha negra la mancha negra es una unidad con proyectiles perforantes eficaz contra enemigos grandes con defensa ante cargas de estos mismos enemigos y como casi toda la facción con acuático destacar su fuerza del arma de 27 con daño perforante de 19 y bonificación contra grandes de 13 su munición de 22 su alcance de 145 y su fuerza del proyectil con daño perforante de 17 también como toda la facción tienen la cualidad de no muerto que ya sabéis que eso lo que provoca es cuando que cuando sufren una bajada de liderazgo no huyen son inmunes al terror pero se van deshaciendo poco a poco por último esta unidad cuenta con la habilidad pasiva de pólvora extra que le añade un 30 por ciento de daño por explosión perforante daño por explosión básico daño de proyectil perforante y daño de proyectil básico todo con una duración infinita y se activa siempre que la munición esté por encima del 80 por ciento en segundo lugar tenemos a la unidad de renombre de los de revienta cubiertas bombarderos y son los hundidores del señor de la sal esta unidad cuenta con proyectiles perforantes armas especiales de proyectiles y destruyen armaduras con una velocidad nada despreciable de 80 un alcance de 60 y una fuerza del proyectil de 32 la cual tiene poquita perforación pero bastante daño por explosión perforante 26 cuenta como hemos dicho con la habilidad armadura destrozada que provoca un menos 30 en la armadura a los rivales que son su blanco por supuesto tal y como estáis viendo en las imágenes esta unidad es una unidad voladora y por último también cuentan con la habilidad de pólvora extra y continuamos en este top 5 con la tercera unidad que es nada más y nada menos los artilleros espectrales la unidad de renombre de los artilleros de cubierta tienen munición maldita proyectiles perforantes son eficaces contra infantería y son moneterios destacar que en cuerpo a cuerpo aunque sólo tienen un valor de 17 tienen ataques mágicos y la habilidad de congelación que provoca un menos 30 la velocidad del rival una fuerza del arma de 18 todo ello de daño perforante su munición que también cuenta con ataques mágicos es de 22 y la característica que a esta unidad la hace destacar por encima de las demás es la de su alcance nada más y nada menos que 245 por último su fuerza de proyectil 40 cuenta con un daño perforante de 30 y la habilidad desanimados que provoca un menos 16 al liderazgo del rival por supuesto también cuenta con el causar miedo y el pólvora extra y en este caso esta unidad no es acuática pero como ya hemos dicho es etérea por lo tanto tiene la habilidad de cruzar lo que hace que las penalizaciones a la velocidad y al combate causadas por el terreno no le afectarán eso sí por supuesto es una unidad de no muertos y llegando al cuarto lugar nos encontramos con la unidad de renombres de la peña de artilleros prometeos putrefactos y es la venganza de la lamprea quizá la unidad que más vais a ver que utilicen vuestros rivales a nivel competitivo y es que esta unidad es una unidad con poder perforante regeneración súper importante defensor y acuático además cuenta con una armadura de 120 que no es moco de pavo un cuerpo a cuerpo bastante alto 48 y una defensa de 59 y su fuerza del arma de 77 cuenta con un 55 de daño por armas perforante su alcance es de 90 que no está nada mal y la fuerza de su proyectil de 42 cuenta con un poder perforante de 12 aparte de las habilidades que comparte con el resto de sus hermanos de costa del vampiro como causar miedo no muertos o pólvora extra esta unidad cuenta con una regeneración una habilidad muy importante en este juego y es que tiene una curación por segundo de más 0,10 por ciento lo que eso sí le atribuye una debilidad al fuego y eso es algo que seguro que ya conocéis porque ya habréis visto el resto de vídeo tutoriales que tenemos indicados en el canal verdad y antes de ir a por la quinta unidad os recuerdo que si no queréis perderos ninguno de los vídeos que estamos haciendo en el canal deberíais de estar suscritos activar la campanita y eso sí si los vídeos gustan dejar un like y un buen comentario así como visitar el resto de nuestros canales redes sociales y por supuesto si os apetece charlar con nosotros jugar con nosotros o simplemente pasar un buen rato pasaros por nuestro disco y ahora sí llegamos al momento de la última unidad de este top 5 unidades para multijugador de costa del vampiro y esta es la unidad de renombre del coloso necrofe es el gigante del patíbulo esta unidad cuenta con ti amo en hacen lo que se traduce como un lanzallamas que te va a reventar el culo proyectiles perforantes eficaz contra infantería y esta sí causa terror armadura de 75 un liderazgo decente de 60 velocidad de 45 cuerpo a cuerpo de 52 con ataques flamígeros que además provocan el calcinado ya sabéis un menos 8 a liderazgo en los rivales defensa cuerpo a cuerpo de 43 una fuerza del arma de 500 repartida entre 125 de daño básico 375 de perforante y además un 25 de bonificación contra infantería munición flamígera de 22 un alcance de 110 y una fuerza del proyectil de 866 el daño de estas armas de proyectil cuentan con un poder perforante de 20 un daño de explosión de 80 un daño de explosión perforante de 32 y la cualidad al igual que sus ataques cuerpo a cuerpo descalcinado ya sabéis menos 8 de liderazgo al rival y es que el terror de bohenghafen impulsado por un siniestro apetito de muerte y destrucción no va a dejar nada vivo a su paso y bien señores hasta aquí este vídeo de top 5 unidades de multijugador de costa del vampiro espero que os haya gustado si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer no os lo voy a volver a recordar pero si me va a permitir el lujo de recordaros que este juego y todos los dlc que han salido para él los vais a poder encontrar más baratitos en esta en gaming y si utilizáis el link que tenemos publicado hará que encima estéis ayudando al canal lo que nos permitirá realizar más torneos y por supuesto desearos un feliz verano una feliz semana y que os cuidéis mucho pronto no